Entre Jerez, en familia. Asunto de la... Bueno, ahí estaban todos los precandidatos nuestros. Estamos lanzando... El equipo de Adil Medina aquí en la provincia, estamos lanzando para las próximas elecciones. Toda esa gente son precandidatos todos. Ahí habían cinco precandidatos a diputados, que esas son las personas que nosotros vamos a tirar en el ruedo y vamos a estar detrás de ellos. ¿Me entiendes? O sea que... Y se lanzó el... El único precandidato síndico que va a... Tiene la... ¿Me entiendes? O sea que... Que Diloné, ¿no? O sea que... O sea... Diloné es la figura. Pero detrás de Diloné estamos todos nosotros. O sea que... Es una sugestión de... Es un asunto de... De equipo. ¿Me entiendes? Una sugestión de equipo, no de figura. Se eligió a la figura. Y también te voy a decirle que son también... Y muchas veces son... Instrucciones superiores. O razones de... Que se yo... De mediciones y de cosas que se hacen. Se eligen figuras. No es tampoco porque tenga bonita cara. Ni por esto, ni por lo otro. Sino simplemente... En política hay un principio que es fundamental. En política solamente se hace lo que conviene. Eso es un principio. Eso es una ley. En la ciencia política. Lo que conviene. Y nosotros siempre nos llevamos... Desde esos procedimientos. Cuando nosotros... Cuando ustedes ven que nosotros... Hacemos algo... Es porque alguna razón hay. Se dice que Dilore tiene una alta tasa de rechazo. ¿Cómo ve el PLDS? Bueno, todas esas cosas se van a medir. Y para eso es la cuestión de la planificación. Porque... Dicen que... Que en política el contrario de hoy puede ser el aliado de mañana. O sea, esas son cosas... Que lo manejarán entonces los estrategas. Si es que en las mediciones... Realmente eso ocurre. Porque es posible que uno tenga... Algunos elementos en la mente. Decir, mira que lo rechaza mucho. Que esta cosa... Pero... Cuando se va a lo real. A la población. Y se mide eso. Es posible que no salga eso. Entonces... Nosotros nos vamos a llevar de eso. De las mediciones que se hagan. Y en torno a esas mediciones... Entonces se terraza en estrategia. Hay una división. Lo que puede decirse el PLD. Donde hay la línea de Lionel y la línea de Danilo. A lo interno del partido. A lo interno del partido. Pero no es que hay división. Es criterio diferente de las cosas. Porque es que también tenemos que poner las cosas en su justo lugar. El PLD nunca ha presentado división en sus procesos electorales. Nunca. Porque es que la gente... Los miembros del comité político. Que son las principales autoridades del partido. Están muy claros en cuál es el papel que deben desempeñar en un proceso electoral. Para el 2016. ¿Usted está de acuerdo con la selección si se hace de Danilo? Eso es una necesidad en este país. Pero no lo decimos nosotros. Lo está diciendo la población. En esas mediciones cuando salen. ¿Entienden? Es una necesidad en este país. Y solamente por un solo punto. Fíjense que aquí se inició la revolución educativa. Ese concepto lo tenía y lo tiene Danilo muy claro. Y en torno a eso ha enfilado todos los cañones. Y ese ha sido el gran norte del gobierno del señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Y por vía de consecuencia, eso no se puede desarrollar en cuatro años. Por eso es que el pueblo ha visualizado, y así lo manifiesta en la encuesta, de que ese modelo de gobierno que encabeza Danilo Medina debe continuar en el poder. para que ese aspecto no se interrumpa en el proceso.